Las cautivadoras costas mexicanas son uno de los mayores encantos que tiene nuestro hermoso país. Sus inigualables playas son reconocidas sin duda alguna entre las más idílicas del mundo. En torno a estos litorales se han creado asombrosos ecosistemas turísticos de primer mundo, pretóricos de desarrollos hoteleros, comerciales y habitacionales. La infraestructura que despliegan muchos de estos puertos ha sido tal, que hoy por hoy alojan algunos de los más descomunales, más todontes de todo el territorio mexicano. Hoy conoceremos cuáles son los puertos de México, que presumen algunas de las megatorres más gigantescas de toda la República Mexicana. Las playas mexicanas se han distinguido desde siempre por estar entre las más bellas y cautivadoras del mundo. Sus privilegiadas aguas son todo un concierto azul cromático que va desde el color turquesa hasta el verde esmeralda, así toda la delicia de los visitantes que se recrean en sus arenas coloreadas desde la ocre al blanquecino otono. Pero no solamente son sus hermosas cosas las que brillan con luz propia, en torno a ellas se levantan fascinantes poblados que van desde preciosos pueblos mágicos a imponentes urbes, algunas de las cuales se han convertido en verdaderos emporios del turismo nacional e internacional. Es en varios de estos enclaves donde se han erigido colosales edificios, algunos de los cuales le han dado a los puertos el privilegio de figurar en el selecto club de ciudades con los bastodontes más descumulables de México. Al día de hoy son en total 7 los puertos mexicanos que poseen en su suelo a por lo menos un acorazado vertical de 100 metros o más de estatura, sumándose así a las grandes urbes del país que presumen a los mayores grandulones de hormigón y acero. Estos son los litorales mexicanos de cuyo subsuelo han emergido las monumentales megatorres. Acapulco El puerto que indiscutiblemente ocupa el primer lugar de entre todas las costas mexicanas es el paradisíaco litoral de Acapulco. Esta emblemática metrópoli, uno de los destinos turísticos más reconocidos del orbe, es al mismo tiempo la cuarta ciudad que más gigantes de cristal y acero posee en todo el territorio mexicano. Son 27 los cruceros verticales de 100 metros o más que presume el puerto de Guerrero, suficientes para perfilar uno de los skylines más robustos y compactos del país, digno de las mejores bosales del mundo. El Hotel Oceanic 2000 se yergue como el arguerucho de mayor estatura en tierras acapulqueñas, con 123 metros de elevación, con los cuales encabeza la fila de fortachones que se yergen a lo largo de toda la zona costera. Puerto Vallarta Puerto Vallarta es al igual que Acapulco, uno de los puertos turísticos más emblemáticos de México. El litoral jalisciense se despacha ni más ni menos que con 800 gigantones de al menos un centenar de metros. Y aunque ninguno de ellos alcanza el rango de rascacielos, lo cierto es que su impresionante estatura abona a la majestuosidad de sus hermosas playas. Gran Torre 2000 y Gran Torre 3000 Son el par de colosos que mayor estatura poseen en suelo vallartense, al alcanzar los 110 metros de rodada. Estatura suficiente para apostarse como el centinela de más alto metraje en todas las costas de Jalisco. Veracruz, Boca del Río El puerto de Veracruz y su conurbada zona costera no podían quedarse atrás. El vertiginoso avance que ha tenido en la edificación de Titánicas Torres lo colocan hoy por hoy como la tercera área portuaria del país en este rubro. Con Boca del Río, marcando la pauta, esta zona del Golfo de México se jacta de contar con 8 armatoses de al menos 100 metros de altura. Cosa increíble, si se toma en cuenta que hasta el 2008 no contaba con un solo gigante. Torre Exertia es hoy en día el máximo acorazado veracruzano al llegar a los 145 metros de vertical, lo que le permite señorear con alegría las inigualables playas carochas. Mazatlán Pero en esta vertiginosa carrera por edificar enormes moles de concreto, las playas del Mar de Gordés también tienen con qué dar la cara. El puerto de Mazatlán tiene a lo largo de su espléndido litoral 4 grandulones de hormigón y acero. Cifra que le permite meterse entre las 10 ciudades mexicanas con mayor cantidad de colosos. El par de torres del complejo hotelero Camino al Mar levantan con orgullo sus 125 metros de estatura, convirtiéndose así en los más elevados gorilones del puerto norteño, magnificando la vista del hermoso balneario sinaloense. Alvarado Por increíble que parezca, el puerto de Alvarado también se ha colado en el selecto grupo de poblados con grandes edificios. Estar ubicado en la preciosa Riviera Veracruzana ha facilitado que millonarias inversiones hayan aterrizado en sus encantadores playas, haciendo que de sus antes virginales dunas hayan emergido hoteles de gran dimensión. Torre Península 1 y Torre Península 2 son el par de orangutanes, que con 110 y 100 metros de altura se han apostado como imponentes sentinelas de estos litorales, cuya fisonomía promete seguir alcanzando un mayor desarrollo. Cancún En la lucha por erigir gigantescos mosedones, los puertos de la Riviera Maya también tienen con qué poner en alto a su preciosa región. Si bien en este hermoso balneario se han asentado desde hace muchos años multitud de complejos turísticos, lo cierto es que en todos ellos se han levantado edificaciones menores al centenar de metros. Es el hotel Riu Plaza Cancún quien le pone número a la casilla, al levantar con orgullo a un tritón de 100 metros de calado. Metraje más que suficiente para incluirlo en el exclusivo listado de puertos que ya cuentan con un gigante en su domicilio. Puerto Peñasco Puerto Peñasco ha sido en los últimos años uno de los destinos portuarios que más inversiones ha recibido. Innumerables desarrollos se han levantado en las antes desérticas playas para configurar lo que hoy por hoy es un imponente skyline, aunque con edificaciones menores al centenar de metros. Es la Torre Velero, con 100 metros de vertical, quien se planta como el edificio más voluminoso de las costas de Sonora. Pero pronto este portallón se verá flanqueado por dos torres más, como parte del desarrollo residencial Encantame Towers, desde cuyos elevados palcos se podrá admirar, en toda su extensión, el azulado mar de ensueño. Como podemos ver, los grandes inversionistas han decidido apostar por los preciosos puertos que hay en suelo mexicano, levantando desde sus profundidades ambiciosos proyectos verticales que casi rascan los cielos. Los elevados grandulones que se han levantado con el dinamismo comercial que llevan consigo, prueban que el avance de México continúa más firme que nunca. Que el desarrollo no solo se encamina a las grandes urbes del centro y norte del país, sino que se despliega también hacia sus preciosas costas. Es por ello que los mexicanos nos sentimos orgullosos, orgullosos de ver cómo la nación sigue prosperando, contentos de saber que nuestro México lindo y querido avanza con energía hacia un mayor desarrollo, alegres de saber que nuestros puertos y destinos de playa progresan y siguen creciendo. Es por eso y por mucho más que podemos gritar a los cuatro vientos, ¡Que viva México! ¡Suscríbete al canal!